Gracias a todos los estudios, nos encontramos en este momento reunida a Andrés Varela, específicamente al frente de lo que es el estadio, La Carolina. Como lo pueden ver, se cayó una rama de este árbol que pasa por acá, por todo, a Andrés Varela, y ya llegó la gente de protección civil con este aguacero que está cayendo sobre la ciudad de Varina, que de calle Varina está llevando la información, verá, y presente en tiempo real. Los vecinos hace aproximadamente una hora habían alertado a la autoridad competente que por favor quitaran esta rama. ¿Por qué? Porque se le hacen muy difícil a los vehículos y agarraron la otra vida que viene al frente de ida y venida. Para TV Calle Varina, reportó Pedro Lárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varina Oficial.